Si no quieres acabar en la calle, no seas ambicioso. Y no te fíes de nadie. Da igual amigos tuyos que digan que son. Mienten. Gracias. La hemos buscado por todo el hotel y tampoco está entre los fallecidos. ¿Pero entonces dónde está? ¿Alguien lo habrá visto? Ninguna de las personas que he interrogado hasta ahora. ¿Quién tenemos enfrente? ¿Qué le hemos hecho a nadie para provocar una tragedia así? Maestro, por favor. Suéltala. Suéltala. Si fueras la mitad de hombre que creces, tirarías la pistola. No te equivocas conmigo, camarero. Yo siempre me he sabido muy cobarde. Te veo bien. Aunque de reconocer que estabas mejor muerta. Eso es lo que le gustaría, ¿verdad? Te equivocas conmigo, Cristina. Solo trato de proteger a los míos. Ya no tiene ningún poder sobre mí. Ojalá oirás suplicado alguna vez por mi vida como suplicas ahora por las mía. Desde que te conocí lo único que he hecho ha sido sufrir. Tú me has convertido en una persona infeliz. Pero ahora todo eso va a cambiar. Porque voy a rehacer mi vida. Y lo voy a hacer lejos de ti. No era una buena mujer. Pero hasta la prostituta de Betania obtuvo la compasión de nuestro señor. Ahora es un momento. No tendremos otro. ¡Alfredo! Yo también he criado de nuestro esposo y que era vivo. Me haría mi vida por ello. Pero míralo, es él. Soy el criado de mis hermanastros cuando este hotel también es mío. Usted me ha mantenido toda la vida apartado de él. Todo esto al alcance de la mano que fue derecho me pertenece. Sin poder tocarlo. Pero vamos a rendirnos. No, Julio. Y hay que saber rendirse. No es lo que te dé la gana. Pero no me digas a mí lo que tengo que hacer. Es lógico que tengas miedo, Julio. Declarar significa perder tu libertad. No es eso lo que me da miedo perder, Alicia. ¡Julio! ¡Julio! ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Quién eres tú para reprocharme nada? La mujer que tú más has querido era mi mujer. Ella lo era todo para mí. Y la mataste. Hay sangre suya en mi cama. ¿Dónde está ahora? He dicho que no lo sé. Marta murió. ¡Por culpa tuya! Es su hija, de tres años. Gracias. No me las de. Todavía no he acabado con usted. Nadie puede acabar conmigo, detective. Todavía no se ha dado cuenta. Pero ¿sabes lo que tu hermana tenía contra mi madre y contra este hotel? Este hotel. Jamás debería haber venido este hotel. Ni ella ni yo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuatro días. Lo peor no es saber que te van a matar. Lo peor es no saber cuándo van a matarte. ¡Suscríbete al canal!